Hola, ¿qué quiero? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en el avión a punto de irnos a New York a un evento. Un poquito de rique todavía. Las fotos ayer quedaron increíbles. Y bueno, nada, les voy contando. Vamos a hacer videitos en Nueva York. Estoy feliz porque voy a ver a mi hermana, que vive allá. Y bueno, les mando un beso. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su sábado? Les mando un beso. Que tengan un fin de semana increíble. Aquí en Miami está divino el día. ¡Los quiero! ¡Hola, chicos! Estoy entrando a la oficina de Alejandro Chabán de YesYouCanDietPlan.com a buscar mi shake porque se me acabaron. Acabo de salir del gimnasio. ¡Hola! Por aquí estamos en la oficina entrando. Hola, ¿cómo están? Bien. ¡Mi shakes! ¡Yay! Sin ellos no puedo vivir. Mira, aquí están. Eso es lo que me tomo todos los días. Complementando mis comidas. Hola, hola, ¿cómo están? Los tengo muy abandonados, yo sé. Me comprometo a comenzar a poner videítos por aquí. He estado full haciendo cositas. Además, cosas para ustedes que les van a encantar. Ya tengo sorpresas. Muchas. Varias. Estén pendientes. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo llegando a casita muerta de cansancio. Pero haciendo cosas muy especiales para ustedes. Grabando Santa Diabla. Está genial la novela. No se la pueden perder. Está buenísima. Hoy estoy haciendo unas promos. Y... Estoy segura que les va a gustar. Estoy muerta. Mañana grabo muy temprano. Así que les mando besitos. Hola, chicos. Acabo de terminar de grabar el comercial de Salón Armandeus. Ya están recogiendo. Quedó bellísimo. Hola, chicos. Bueno, soy nueva en esto. Pero a partir de hoy voy a estar contándoles un poquito más de lo que hago en mi vida. Los quiero. ¡Mua! Hola, chicos. Tengo días que no hago videítos. Les mando un beso. Muchos besos. Hola, chicos. Bueno, estoy acostada en mi cuarto porque estoy súper enferma. Voy a ver si está haciendo un poquito de sol. Voy a ver si me voy a poner aquí un rato. A ver si me mejoro un poco. Besos, los quiero. Hola, hola, chicos. Yo sé que los chicos son muy avanzadas de aquí, de aquí. ¿Cómo están? Bueno, quería solamente pasar por aquí a dejarles un beso. Los quiero muchísimo. Y pues nada, aquí pasando un día hermoso, muy soleado. Los quiero. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, llegando de hacer unas cositas de Santa Diabla, la nueva telenovela que voy a hacer. Estoy contenta. La historia está increíble. Les va a encantar. Y bueno, nada, agradeciendo siempre todo el apoyo. Estoy segura que les va a encantar esta novela. Yo sé que los tengo abandonados. Voy a hacer más videítos. Hello. ¿Cómo amanecen? Bueno, aquí en Miami con un frío horrible. Yo amanecí con dolor de garganta, con gripe, pero... Pero ya llegando al gimnasio a entrenar con Janetsy. Enfocadísima para todo lo que viene. Y quería pasar por aquí para dejarles un beso. Que tengan un día espectacular. Una sonrisota para que todo les salga bonito. Chao. ¡Hola! Mira, aquí está la nana de Oriana y de Nicolás. Ven y saludo. Ella es Jenny. La miren, ¿ahí te viste? Aquí están yo, mío. Está muy horrible. Hola, Quiqueros. Estoy en una sesión de fotos con el maravilloso Guillermo Felizola. Por aquí está Richard Chin. René. Y todo el equipo. Claudia Zuleta. Está por acá la super stylist que hoy está de cumpleaños. Y en su estudio, bellísimo. Estamos aquí. Lo tenemos todo desordenado porque estamos haciendo fotos. Les mando un beso. ¿Quién eres? Hola, Quiqueros. ¿Cómo están? Estamos haciendo una sesión de fotos aquí en mi casa. Aquí está Osvaldo, Carla, la fotógrafa estrella. Maravillosa esas fotos. Mau, mi maquillador que amo. El mejor. Osvaldo. Y yo. Un kick para ustedes. El kick para ustedes. Ok. Bueno. Aquí ya me maquillaron para el evento. Y aquí está Jonathan. La estrella que me puso hermosa hoy. Y mi hermana. Mi hermanita. Ella es la que vive en Nueva York. Bueno, nada. Me voy a cambiar. No, Javi. ¿Quedó bonito? No, no es. Hola, Quiqueros. ¿Cómo están? Bueno, nada. Llegando a los estudios Dolphin. A celebrar el precumpleaños de Yaacarlas. Vamos a hacer un almuerzo. Por ahí vamos a hacer videos y los subo. Un besito. Buenos días, chicos. Todos no saben el frío que hace en Miami. Estoy pensándolo. Antes de bajarme del carro. Porque está demasiado frío. Estoy llegando al gimnasio. Y bueno, nada. Espero que tengan un día espectacular. Está comenzando la semana. Así que a darle con todo. Hola, chicos. Estoy aquí viendo una película. Bueno, gracias por acompañarme en el TweetCamp. Les mando un besote. Hola, chicos. Gracias por acompañarme en el TweetCamp. Les mando un besote. Gracias, gracias, gracias. ¡Bravas, Luciana! Estamos aquí viendo una película que está Oriana. ¡Jújú! Eh, a Luciana. ¡Jújú! 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 ¡Jújú!